Y es de esta manera que arrancamos la segunda frase de entretenimiento aquí en la primera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a la primera. Estamos con amigos de la casa Grupo Sabor Real acá con grandes éxitos. ¿Qué novedades, qué sorpresas ya están preparando como grupo? Claro, pues primero agradecerles por la cobertura y por la invitación, por permitirnos llegar a esta casa televisiva. Y nada, para el fin de semana te cuento que estamos celebrando junto a la discoteca Alice el segundo aniversario. Así que emocionados, contentos y agradecidos, sobre todo por la confianza. Excelente. Y ese 2024, ¿qué se viene? Bueno, ya sabemos que ya estamos en la mitad del año, pero ¿qué se viene con Sabor Real? Claro que sí, acabamos de lanzar ya un material que es justamente el que acabamos de escuchar. Ya está el video clip oficial en las redes sociales de YouTube, por favor vayan a visitarlo, a ver, para que puedan presenciarnos lo bonito que estamos haciendo. Comentarles también que estamos este fin de semana allá en Cochabamba también, con bastante trabajo, gracias, adiós. ¡Qué lindo! Perfecto, a mí me encanta que ustedes están a punto de celebrar su segundo aniversario, nos decías, ¿no? ¿Qué fecha? El segundo aniversario de la discoteca Alice. De la discoteca Alice. ¿Y del grupo cuántos años ustedes ya saben? Ya llevamos cuatro años. Cuatro añitos. ¿Y qué tal la recepción del público? ¿Qué tal sus presentaciones? ¿Cómo disfruta la gente con ustedes? La verdad que estamos sumamente sorprendidos por la aceptación de la gente. Bueno, al menos yo que soy nuevo, ¿no? Aquí en la agrupación. Ya. Así que estoy muy... ¿Tú eres el nuevito? Sí. ¿Qué tiempo llevas? Eh, desde el comienzo de año. ¿Seis meses? ¿Seis meses? Sí. ¿Y ya le da la patadita de la suerte? Ya, ya me dieron. Pero no le ha dado a alguien del canal. Iraíz le va a dar el día de hoy. ¿Sí o no? Sí, chicos, sí. ¿Sí o no? ¿Sí? La patadita de la suerte, sí. Ya, ahí está. ¿Tiene la patadita de todos, Iraíz? Tiene que sonar. Tiene que llegar hasta allá, dice. Uy. Ya, dale. Ahí está el celular. ¿Qué nos está acá? ¿Qué les parece, María René, si vamos las cuatro mujeres? Dos bailarinas y nosotras. A la patadita. A la patadita. ¿Todos? ¡Pobrecito! Ya, listo. Ya. Una, dos, ya. ¡Claro! Una, dos, y tres. ¡Eso! Les va a ir ahí, si ya se meten. A mí toca. Otra. Una, así, sí. Ya, dale. Tres, una, dos, tres. ¡Eso! Oiga, le va a hacer caer a Iraíz. Listo. Desearles el mayor de los éxitos. Realmente están haciendo un excelente trabajo. Siempre que ustedes vienen, bailamos, la pasamos muy bien. Y lo mismo, lo mismo, el público que está ahí presente en cada de sus, en cada una de sus presentaciones. Por favor, sus redes sociales para las redes sociales continuar. Claro que sí, nuevamente el agradecimiento a ustedes por la cobertura. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Sabor Real. Ahí van a ver todo el material que estamos subiendo constantemente día a día. Ahí están los números de contacto igual para que pueda hacer alguna consulta. También, también ahí tenemos los números de contacto en pie de pantalla para que puedan hacer sus consultas, para poder hacer sus reservaciones para cualquier acontecimiento social. Y obviamente la, está garantizada, ¿no? Exacto. La alegría, sobre todo. Eso, eso, que no puede faltar. Y ahora María René, tenemos un temita más. Continuamos bailando. Vamos a seguir bailando. ¿Nos vamos con qué tema? Tenemos... Se viene el amor sincero para todas las personas que están buscando un amor sincero en esta vida. Así que con muchísimo cariño para toda la gente bonita. ¡Cumbia! Muy bien, bueno, seguimos bailando aquí en la primera.